Y esa dos Llegó la promo que estudia todo el día Casi no tiene vida y no quiere descansar Ya vamos a darle duro a fisiología Para el citoepidemio y a todos los demás No sé qué pasa, todos me están mirando Seguro piensan que esto no es verdad Ya no me importa que se den cuenta Todos venimos a ganar Y vamos a ganar Es la 28, es la 28 Lo que pasa es que mi promo es la 28 Es la 28, es la 28, es la 28 Y vamos a ganar ¡Vamos, 28! Empieza el rey, por favor Alguien que dé la sella, por favor No, ya me está, chau Esperen un momento